Una nueva víctima de un caso de inseguridad. Entiendo que aquí le llevaron su motocicleta, una motocicleta que las características pueden verse inclusive en un circuito de seguridad que han compartido con nosotros Francisco. Y ahora están tratando de recuperar esta moto. Buen día, señor. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días a vos, Santiago, a los compañeros y a todas las de la audiencia. Nos encontramos en zona cercana al centro de la ciudad de J. Augusto Saldívar. ¿Cómo comienza esta historia? Con un asalto que se daba en zona de la ciudad de Ñembu, donde un joven fue víctima de delincuentes que apunta arma de fuego, lo despojan de su motocicleta. Ya la víctima se acerca a la comisaría para formalizar la denuncia, dando como detalle que el biciclo contaba con el sistema rastreo vía GPS. Rápidamente la policía, agentes de distintas dependencias, lo acompañan hasta el punto donde marcaba la ubicación de GPS llegando a esta vivienda. Eso ya cerca de la medianoche. Hasta el momento no están pudiendo ingresar a la casa. ¿Por qué? Porque no cuentan con una orden para poder allanar el sitio. Dieron aviso a gente del Ministerio Público, también a otras autoridades correspondientes. Pero hay que decir que tras la rápida reacción policial, todavía no se puede entrar en la casa. Se pudo visualizar aparentemente la motocicleta en la parte trasera. Y vamos a tratar de hablar con la víctima para tener detalles sobre lo ocurrido. Porque repetimos, él estaba en el trayecto cuando en ese momento hay que decir que los delincuentes le salen en el paso. No vamos a mostrar el rostro del joven también, pero vamos a tratar de conversar con él para tener detalles de este asalto. Y saber también cómo ocurría todo. Porque decimos, le roban la moto, da aviso a la policía y finalmente llegan a este lugar donde marca la ubicación de GPS Santi, compañeros. Ahora vamos a conversar con el joven que está aquí también acompañando el procedimiento. Está bajando de la patrulla también él porque hay que decir que hace mucho frío aquí en la zona. Y estaban esperando la orden por parte de la fiscalía. El juez también tiene que firmar esta orden de allanamiento en esta vivienda. Amigo, vos estabas llegando a tu casa cuando te... Sí, estaba por entrar a mi casa. Cuando iba a abrir el portón. ¿Y ahí cuántos te salen? ¿Entre cuántos? Eran tres motos. Y uno que se adelantó y de las otras dos motos se bajaron uno. Y uno con el arma de fuego y el otro ya sacándome a la moto. Rápido, vos llegaste a la comisaría y has visto que tenía la moto GPS. Sí, yo mi teléfono lo tengo y tipo no le di la moto y después salieron todos mis papás y eso. Mi novia y le dije para que prenda su teléfono para rastrear. ¿Ustedes ya vieron la moto que está dentro del patio de la casa o no llegaron a visualizar todavía? Sí, ya vimos. Los policías por el fondo creo que se fueron y quitaron fotos y ahí está. ¿Y reconociste vos la moto? Sí, mi moto. Y varias motos más ahí. ¿Ustedes más ahí todavía no salió de la casa desde que llegaron? Salieron cuando llegamos, después de 20 minutos más o menos, dos chicas salieron. Después ya nadie más. ¿Pero no están adentro todavía? Entraron otra vez y cerraron todo el botón, con la cadena y eso. Después nadie más. Hasta ahora. ¿Qué le dijeron a las chicas? ¿Nada todavía? ¿Con una orden? No, no, no. ¿No van a dejar pasar o algo? Y cosas así. ¿Y hasta el momento no llega la fiscalía? No, desde las 12 de la noche estamos con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, imagínense, compañeros, desde las 12 de la noche están aquí aguardando también la orden de allanamiento. Ellos ya confirman que la motocicleta está en el lugar. Fueron recibidos en el sitio por dos mujeres, pero esta es la hora que todavía la policía no puede ingresar al sitio. A ver, entonces, en principio cuando decías, me daba un poco de miedo Francisco porque decías, en esta ubicación marca, pero a veces la ubicación no suele ser tan precisa, entonces decía, ¿qué certeza hay de que en esa casa realmente está la motocicleta que dice que le robaron? Pero ahora lo que están diciendo es que supuestamente vieron ya la motocicleta en el patio de la casa, ¿eso es así? ¿Está observando? Hay dos mujeres dentro de la casa que exigieron una orden judicial para poder realizar el allanamiento correspondiente. ¿Y desde cuándo están esperando la orden? ¿Desde qué hora más o menos están esperando la orden? Cerca de la medianoche, porque la víctima estaba llegando a su casa en ese horario, él avisó a la policía, hace la denuncia, rápidamente lo acompañan los agentes de la comisaría 55, en compañía ya también de agentes de la comisaría 20. A este punto, todo fue en cuestión de minutos, pero lo que se sigue esperando desde aquel tiempo es la orden de allanamiento por parte del juzgado y del ministerio público. Bueno, y a seguir esperando entonces por lo que veo, porque ellos dicen que la motocicleta está ahí. ¿La policía no piensa moverse del lugar porque hay gente adentro que en teoría sería sospechosa antes del eventual caso de que confirmen que la motocicleta está ahí? Y también, ¿por qué no, Santiago, teniendo en cuenta las otras motocicletas que se encuentran en el sitio, podría tratarse de una especie de aguantadero? Es lo que se presume, porque además de ver la moto robada en esta fotografía, se pueden observar otros biciclos que están estacionados en el patio trasero. Sí, correcto. Así que vamos a guardar, Francisco, qué novedades tenemos desde ahí. Decís que hay un fresquito interesante. Nosotros acá tenemos 18 grados de temperatura, pero por lo que vos relataste, es joapoteite granizo, bebé, y nada, Fran. Un zapo, Santiago. Un zapo, nada. Yo me quise ser chiquito y me vine con saco y con camisa nomás, pero añando lento más, y prende y lento más las pantalón. Y sí, cuida que Francisco, porque ahí puedo ir de plazo y nada, pero el lunes es ser así, nada, y ves ahí no, Fran. No. Gracias.